Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie crónicas del cuponeo Infórmate con Randy en donde les voy a proveer información acerca del mundo del cuponeo, del ahorro, pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que tú les informes cada vez que yo subo uno en mis vídeos. Antes de continuar les quiero mencionar que en estos tipos de vídeos ustedes pueden compartir su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí con eso dicho vamos a comenzar. Ahora voy a hablar acerca de tres temas en el día de hoy y el primer tema es acerca de la actualización de un vídeo que yo hice referente a que una tienda estaba siendo demandada por cobrar de más a los empleados. En ese vídeo yo les había comentado los detalles de la demanda, si ustedes no han visto ese vídeo yo lo dejaré en la descripción para que se puedan informar. Pero esta tienda respondió y no respondió a todas las demandas porque tengo entendido que hay tres demandas actuales que alegan esencialmente lo mismo, que esta tienda les cobró de más y que no han hecho nada para arreglar el problema. Ahora la respuesta general que ha dado esta tienda es que los clientes no se quejaban, ellos no decían nada y simplemente lo que hicieron hacer es entablar la demanda. Y les voy a dar mi opinión acerca de esto. Ustedes saben que en estos vídeos yo doy mi opinión. La información actualizada está en un artículo y yo lo dejaré en la descripción. Está en inglés pero ustedes lo pueden leer y tiene muchos más detalles. Yo simplemente les doy un resumen acerca de lo que yo leí. Ahora, en este artículo está mencionando que una de las personas que está demandando a esta tienda dice que ellos tienen pruebas o tienen este récord de que ellos fueron cobrados de más y ellos alegan que ellos nunca le dijeron nada a la tienda o a los empleados de esta situación. Simplemente que ellos pues obtieron la información, se dieron cuenta que estaban siendo cargados de más y pues decidieron entablar esta demanda. En el artículo menciona que una de las personas que está demandando alega que el sobrecargo es de alrededor de cinco centavos a setenta y cinco centavos que para muchas personas eso no es bastante verdad y obviamente que eso va a depender de persona en persona porque hay personas que piensan que un dólar es bastante y hay otras que piensan que un dólar es nada. Así que eso es algo que está abierta a la interpretación de cada quien. Sin embargo, al igual que esta persona, yo también opino igual que cualquier sobrecargo es incorrecto, verdad? Es incorrecto porque al final del día es el dinero de esa persona y no importa si es un centavo o mil dólares, para mí es igual, el sobrecargo no debería de ocurrir. Sin embargo, la tienda está alegando que esta persona o las personas que están demandando nunca le hicieron saber a la tienda que estos errores estaban pasando, lo cual significa que ellos no pudieron arreglar un problema que no sabía que estaba ocurriendo alegadamente. Y la tienda está diciendo que hay pólizas dentro de esta tienda que ellos pusieron para evitar que esto ocurriera y si en alguna situación el sistema está cobrando de más, pero el precio en los estantes es diferente, que ellos tienen en su póliza que el empleado está autorizado en cambiar el precio al costo más bajo. O sea, que ellos ya tienen en su póliza cómo arreglar este problema, pero la tienda tiene que saber. O sea, que la tienda no se va a poner a revisar cada recibo y determinar si le están cobrando de más, que está en el cliente verificar si le están cobrando de más. Obviamente que hay personas que piensan que sí, están de acuerdo con lo que dice la tienda. Si hay algún problema, obviamente que la tienda no va a saber automáticamente y que está en el cliente decirle a la tienda, decirle al empleado que algo está pasando para que lo puedan arreglar. Ahora, si la tienda no lo arregla, entonces es otra situación. Sin embargo, hay otras personas que dicen que no, ellos deberían de arreglar su sistema para que eso no ocurra. Mi opinión muy personal es que las cosas suceden. Nada es perfecto, ni siquiera los sistemas, nada, nada es perfecto. Nosotros somos seres humanos y las máquinas también fallan. Y si esta persona, si es cierto que esta persona nunca le dijo al empleado que esto está pasando, como un empleado, como la tienda se va a enterar que están cobrando de más, ¿verdad? Porque ellos no van a estar revisando cada producto, cuánto cuesta y cuánto le está cobrando. Ahora, si hubiese sido una situación de que esta persona le dice a la tienda, oye, me están cobrando de más y ya le ha dicho a la tienda dos, tres veces y todavía le siguen cobrando de más, entonces yo veo un poco, o sea, puedo entender que ya la persona se fastidió, está enojada y quiere que el sistema se arregle. Pero si ellos no le dijeron nada, ¿cómo ellos van a saber que el sistema está fallando? Esa es mi opinión. Obviamente que ustedes pueden tener otra y está muy bien. Así que les quería dar esta actualización porque ustedes saben que en los Estados Unidos uno puede demandar literalmente por cualquier cosa. Eso no quiere decir que un juez lo vaya a escuchar o quiere decir que la demanda vaya a seguir. Simplemente cualquier persona puede entablar una demanda y pues ese es el sistema en que vivimos aquí en los Estados Unidos. Así que eso no quiere decir que esta tienda está bien o que está mal. Simplemente es una queja, una querella que están poniendo legalmente y pues les tocará a las personas correspondientes decidir si esta es una demanda que va a seguir o que se va a retirar. Así que yo les mantendré informados porque si esta demanda sigue y hay algún settlement, entonces si ustedes viven en este estado es posible que ustedes reciban algo, pero nos tocará ver y esperar. El siguiente tema es que CVS ya no acepta cupones de papel y este es algo que yo he hablado en otros videos en general y específicamente a la tienda de CVS y recientemente una suscriptora me mandó un video, creo que fue en TikTok, yo no tengo TikTok, así que yo vi ese video, era de una muchacha que se estaba quejando de que en su tienda ya no aceptan cupones de papel, que le dañó la transacción y no sabía si esto estaba ocurriendo solamente en su tienda o que estaba ocurriendo a nivel nacional. Hasta el momento yo no tengo información que confirme que esto es a nivel nacional, pero sí he visto más y más tiendas implementar esto y recuerden en la póliza de cupones dice que los supervisores tienen el derecho de negar un cupón y les cuento que desde que hemos visto todas estas historias de fraude de cupones y todo esto, yo la verdad que no culpo a un supervisor o una supervisora que decida no aceptar ningún cupón de papel, especialmente si es una tienda bastante ocupada o que ha experimentado mucho fraude debido a cupones de papel falsos y eso pues refleja muy mal en la tienda, así que si ese es el caso, obviamente yo como supervisora diría no, ya no voy a aceptarlo porque si es una tienda muy ocupada, los cajeros o las cajeras no tienen el tiempo de verificar cada cupón y hemos visto que hay muchos cupones que son de papel que parecen que son de verdad, o sea que parece que vienen del fabricante, pero luego nos enteramos que no son y hasta para mí, que soy una persona que ha cuponeado por muchos muchos años, hay veces que yo veo cupones que yo sé que son falsos, pero los veo y a primera vista parecen de verdad, así que imagínese una cajera un cajero que no cuponea y ve este cupón y dice bueno es verdad, lo acepta y no solamente pone en peligro el trabajo de esa cajera o ese cajero, también pone en peligro el trabajo del supervisor los números de esa tienda y todo eso, así que yo entiendo por qué algún supervisor o una supervisora puede tomar la decisión de no aceptar ninguno de papel, porque es posible de que si 10 personas que usan cupones de papel están utilizando el cupón correcto pero llega una persona y utiliza digamos 10 cupones de papel que son falsos y la tienda pierde muchísimo dinero, porque sabemos que al utilizar cupones que no son de verdad la tienda no le reembolsan y esa es una pérdida para la tienda entonces en ese aspecto yo no los culpo, así que esto no es algo como mencioné a nivel nacional que yo sepa en estos momentos, al momento de grabar este video si bien no ha puesto ningún anuncio oficial o no oficial diciendo que no van a aceptar cupones de papel lo que sí han dicho en varias ocasiones y está en la póliza de cupones es que está a criterio del supervisor o la supervisora si ellos determinan que un cupón no es de verdad o no quieren aceptar un cupón ellos tienen ese derecho y es más, en la póliza, si no mal recuerdo no dice que hay que tener una razón o sea, no dice que si el manager piensa que es falso lo puede negar no, dice que el manager está a su criterio aceptar o no un cupón no dice que tienen que tener una razón así que literalmente el supervisor se puede levantar un día y decir yo no quiero aceptar cupones porque pues hoy es sábado ¿verdad? y no hay nada que ustedes puedan hacer obviamente que eso tal vez no sea la situación en la mayoría de los casos pero esa es la información y yo sé que algunas personas se sienten tristes o hasta enojadas y la verdad que entiendo ese sentimiento pero la verdad que no hay más nada que se pueda hacer si en su tienda no aceptan cupones de papel trate otra tienda porque como mencioné no es algo a nivel nacional así que si en una tienda no la aceptan vayan a otra tienda y vean si en esa tienda les aceptan o es posible que en la tienda donde no se la aceptan es una cajera que no se la quiere aceptar porque esa cajera no quiere poner en riesgo su trabajo y no se sientan ofendidos cuando les dicen esto porque la mayor parte de las veces no es algo personal para usted no es algo que ellos tengan en contra de usted obviamente que hay situaciones que sí pero hay veces que ellos le dicen no puedo aceptar este cupón y no es porque ellos lo odien a usted o porque le tengan algún tipo de envidia sino que es para proteger su trabajo porque es posible de que esa persona no sabe cómo determinar si un cupón es falso o no y para evitar eso ellos prefieren negar todos los cupones es inconveniente, sí pero muchas veces no tiene nada que ver con la persona o sea, uno como individuo obviamente que hay casos de discriminación y racismo y esas cosas y yo he mencionado varias veces que si esa es la situación si usted puede confirmar que esa es la situación quéjense con corporativo, con la tienda quéjense hagan una querella que es muy importante así que les quería dar esa información porque yo sé que a veces en las redes sociales uno comparte su experiencia y pues eso no quiere decir que eso le pase a todo así que les quería decir que esto no es algo en el momento de grabar esto no es algo el último tema que les quería hablar hoy es un tema bastante triste para muchos de ustedes y es acerca del club de belleza finalmente llegando a su final yo les había hecho un video y muchos de ustedes lo vieron porque ese video la verdad que muchas personas estuvieron comentando y muchos de ustedes pues dijeron que no les entristecía algunos sí y algunos de ustedes incluso confirmaron esta información al decirme que en su tienda los managers en su tienda los supervisores en su tienda habían confirmado esta información así que creo que es pues oficial decir que ya el club de belleza como lo conocemos ya culminó culminó hoy 30 de noviembre y muchos de ustedes ya han recibido el correo electrónico si no lo han recibido lo recibirán pronto si están suscritos a recibir correos electrónicos de CVS y es muy posible de que también esté disponible en la página de CVS.com este pues muy pronto para que se puedan informar ahora el día de hoy es el último día que uno se puede suscribir al club de belleza no sé por qué lo harían pero si no se ha suscrito al club de belleza hoy es el último día y el 31 de diciembre es el último día que pueden acumular para el regalo del mes de diciembre y el 1 de enero del 2023 será el último día o el día en que todas las tiendas tienen que quitar todos los panfletos y cualquier información que se refiera al club de belleza porque ya no es algo que va a suceder muchos de ustedes me sorprendió que muchos de ustedes no les importó porque ustedes ni siquiera canjeaban los regalos del mes porque la verdad que no eran muy buenos o no había la verdad que no los regalos del mes la verdad que no no eran muy buenos en mi opinión muy personal yo creo que ellos debieron de por lo menos dejar la opción de que si uno no quiere canjear el regalo del mes que canjeara los 3 dólares de Actionbox por lo menos si nos hubiesen dado 3 dólares de Actionbox solamente una vez eso tal vez hubiese salvado el club de belleza o hubiese hecho que las personas pues hicieran más compras de belleza en mi opinión interesante de todo esto es este qué es lo que va a hacer CVS para reemplazarlo y si lo va a reemplazar yo mi opinión muy personal es que ellos no lo van a reemplazar no creo que lo vayan a reemplazar porque si ustedes han estado ocupando por varios tiempos saben que CVS poco a poco se ha vuelto un poquito como Walgreens en términos de cómo ellos hacen sus rewards ¿verdad? sabemos que Walgreens ahora tiene Walgreens Cash y que dan un porcentaje de las compras y todo lo demás y pues CVS también hizo lo mismo les da 2% de las compras que se hacen y eso la verdad que es muy bueno yo la verdad que no le hago tracking a eso simplemente cuando veo los centavos que están allí entonces los utilizo para hacer algunas compras pero no es algo que yo dependo de eso así que es bastante interesante como mencioné no creo que ellos vayan a reemplazarlo creo que ya la era del club de belleza se va a acabar lo que sí me gustaría saber es que con el club de belleza que ya se va si ellos van a darnos van a volver a darnos cupones personalizados ay cómo extraño los cupones personalizados pero de todos modos podemos hacer ofertas que nos salen bien sin embargo la verdad que muchos de nosotros extrañamos esos cupones personalizados obviamente que hay personas bendecidas y afortunadas que todavía reciben esos cupones pero la gran mayoría de nosotros seguimos recibiendo los cupones de threshold que a veces podemos utilizar pero la gran mayoría de nosotros no lo utilizamos y de todos modos seguimos cuponeando no sé si CVS vaya a traer los cupones personalizados de vuelta a todas las cuentas o la mayoría de las cuentas porque nuevamente repito que ellos están a mi parecer tratando de ser como Walgreens y Walgreens sí tiene cupones que son pues se podría decir personalizados only for you pero son considerados cupones del fabricante queriendo decir que uno no puede combinar esos only for you con cupones de papel o cupones digitales porque son considerados cupones digitales del fabricante así que ese es algo diferente que Walgreens no ofrece cupones personalizados de esa forma tal vez hay perks y boosters que varían de persona en persona pero cupones personalizados de productos específicamente Walgreens no lo ofrece de igual manera que CVS así que sería interesante si ellos van a quitar definitivamente los cupones personalizados o si ese es algo que ellos van a dejar como para ser diferentes a Walgreens pero nos tocará ver y esperar y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda con eso dicho no olviden darle like y los ven en el próximo video bye bye bye